Antonio es el bebé del grupo, Antonio es el bebé del grupo, Antonio, ¿cuánto tiempo te llevas en el grupo? Mira, nos voy para cuatro ya, un par de meses ya estamos ahí. Ya vas para cuatro años, ¿y cómo te ha parecido esta travesía, esa emoción de estar con la orquesta de Puerto Rico y del mundo? Es que ha sido un privilegio, una bendición, he aprendido muchísimo, he tenido miles de experiencias, me lo he disfrutado muchísimo, ha sido una bendición, una bendición. Una bendición. ¿Y cuál es tu canción favorita de las que tú has cantado? ¿De las que tiene el combo de las que tú has cantado? Me gusta besar tu boca, me gusta mucho. Ok. Y yo soy tu amigo porque fue la primera que grabé y es la que como que tiene el sentimiento ese que fue lo primero que hice. Esas dos, por lo menos esas. Y de las otras, pues las hojas blancas me gustan un montón. Bien bonito. Y me liberé de ayer. Es que casi todas, prácticamente. Son muchas, son muchas. Tú eres prácticamente el bebé del grupo, pero la gente te tiene mucho cariño por tu personalidad. Personalidad, simpatía y talento sobre todas las cosas. Gracias, Anthony. Gracias a ustedes.